Le voy a dar al play, pero antes quiero haceros una pequeña introducción de la escena que vais a presenciar, porque esta es la dinámica de cualquier contenido cultural que se produce en el 2021. Porque si no cumple con estas directrices, con este adoctrinamiento, con este mensaje, con esta cultura de la demonización de todo lo masculino, de la misandria y de la condena de cualquier anhelo masculino, si no cumple con ese requisito, no es apto. Y estoy cansado, pero cansado, de ver series, películas, algunas incluso buenas, con cierto mérito artístico, que entretienen, que tienen mensajes, que tienen cosas de valor, pero tienen que meterte siempre las cuñitas. Bueno, en el caso de esta serie es constante, es una cosa impresionante la agenda, hasta qué punto te la meten con calzador por todas partes una y otra vez. Yo no entiendo cómo a la gente esto no le ofende la inteligencia. Entonces os describo un poco la situación. Esta chiquita que veis aquí es un superhéroe, que tiene... Sabéis que yo digo muchas veces superhéroe, no, no. Es un superhéroe con superpoderes de superfuerza, vuela, es extremadamente poderosa, mueve objetos... Es decir, puede matar a una persona así, ¿vale? Es como Superman, para que os hagáis un poco una idea. Entonces os describo la escena. Y esta chica, que está aquí detrás, no viene a cuento para nada, pero vais a ver cómo está una chica aquí sentada y se acerca a un chico que, para mi gusto, pues no lo hace bien. Podría haber sido más elegante, podría haber sido menos insistente, pero vamos a ver exactamente, primero, el retrato que se hace constantemente de los hombres. O sea, y de, en este caso, de los hombres que se atreven a interactuar con una desconocida. O sea, cómo se retratan. Y luego, cómo hay que tratar a estos hombres. Así que vamos a darle al play, una, dos y tres. Vale, hasta aquí, yo tengo que decir que, efectivamente, que yo creo que se puede ser más elegante y que es verdad que si te dicen que te vayas, pues te tienes que ir. Yo nunca he recomendado quedarte en un sitio, pero ya además, ya no solamente porque puedas molestar a otra persona, es que incluso por tu propia dignidad, por tu propia autopercepción, pues no es recomendable. Aunque, y esto lo tengo que decir, a veces funciona y por eso, pues hay chicos que lo han hecho, hay instructores por ahí que lo han recomendado, porque a veces el DT es un poco un test en la práctica. Muchas veces, simplemente, es verdad que estás molestando y que sobras. Pero en cualquier caso, hay demasiada demanda, ahora mismo, de hombres capaces de iniciar una interacción y capaces de proporcionar una experiencia emocionante. Y personas, mujeres, que necesitan vivir esa experiencia, hay demasiadas, como para que tú estés ahí insistiendo donde no se te está reaccionando bien. O sea, eso es un mal juego porque te estás acostumbrando a premiar comportamientos que no deben ser premiados o simplemente a ser un pesado, lo cual tampoco es nunca recomendable, ni decoroso, ni empático con la otra persona. Es decir, por todas las razones del mundo, se puede hacer mejor y yo siempre os he enseñado que nunca te quedes en una interacción en la que no tengas el 500% de la atención. Entonces, en este caso, este chico lo hace mal. Si fuera un alumno mío, yo le habría dicho, chico, estás siendo ahí un poco pesadito en cuanto te dicen piraté, le sonríes, le das las gracias y te vas. Porque al final tú tienes el poder porque tú eres el que está iniciando interacciones. Vale, muy bien, muy bien. Hasta ahí, pues nada, todo correcto. Un mal alumno, alguien un poco pesado, un poco socialmente incómodo, que yo, pues, no lo veo, no lo veo bien. Igual que a mí a veces se me ha puesto alguien pesado por la calle vendiéndome algo que no quiero comprar o intentando que firme algo que no quiero firmar o simplemente dándome conversación cuando yo no quería, pues es algo molesto, es algo molesto, es algo que no es lo más deseable del mundo, pero yo ahí lo dejo y a mí me han acosado. A mí me han acosado mujeres y me han acosado hombres. A mí yo era más jovencito y me han acosado hombres. Y ha sido desagradable, pero no, en ningún momento, se me ha pasado por la cabeza lo que viene a continuación. Insisto, esta chica es un superhéroe tipo Superman, ¿eh? Y mirad lo que ocurre. Hola, hola. Ah, sí que sí que existe. Pensaba que se lo había inventado para que me largara o algo. Y aún así no te largabas, ¿eh? Eh, no, soy insistente. Ah, insistente. Pues yo soy Lola, encantada. No, en realidad soy... ¡Ah! ¡Ese es tu nombre, qué curioso! ¡Hala, espérate! ¡Ven! Bueno, pues ya habéis visto. Esta es una escena, creo que os voy a poner otra escena, pero al final el mensaje que está dando es los hombres siempre son unos capullos, los hombres son lo peor, y por supuesto, por supuesto un comportamiento molesto como este, que intentan catalogar de superacoso cuando simplemente es un chico que o no se entera de la película o está un poco socialmente descalibrado, pues está siendo un poco pesado. Y es verdad que eso no hay que hacerlo. Ni por ella, ni por ti. Pero básicamente te están diciendo que eso es un comportamiento equivalente a que una persona con superfuerza te rompa la mano, literalmente. Y que eso está súper bien, y que hay que aplaudirlo, y que mola, y que es cool, y que es divertido, y jaja, jaja. Eso es un hombre. Y esa es la misandria de nuestros días. Y os voy a poner, os podría poner mil escenas de esta serie, por ejemplo, pero es que son todas igual. Os voy a poner simplemente otra para que veáis un poco lo que quiero decir. Vale, y ahora vamos a ver otra escena. De nuevo, este superhéroe, que no me importa que sea una chica, es un superhéroe con superfuerza, que te puede matar con un soplido. Y de nuevo, pues, el mensajito que se nos da. Es que estos son dos ejemplos que os pongo al Tuntún, pero concretamente esta serie. Pero es que, insisto, si fuera una serie, el problema es que es todo. No pasa un episodio sin que caiga algo que te están intentando meter con calzador de este tipo, ¿no? Entonces, ahora ellas están ahí, pues, como en un garito nocturno, bailando, emborrachándose. Y, claro, pues, hay chicos que se acercan un poco a hacer el perreo este, a flotarse un poco, no buscando algo sexual realmente, en la vida real, en la mayoría de los casos, sino como parte del proceso de cortejo. Porque todos los que hemos ido por la noche hemos visto como esto, pues, cuando a una chica está receptiva y le gustas, era como una invitación, se pone a bailar, tú te acercas, os restreáis un poco, y eso no significa absolutamente nada, significa simplemente que es buena señal. Pero, fijaos aquí, pues, cómo hay que... Primero, que siempre el imbécil siempre es un tío. Y, segundo, cómo hay que tratar este comportamiento. Lo vuelvo a poner, porque es que... las caras son muy importantes. La canción, muy significativa, también. Vale, fijaos. Las risitas, las caras, ¿vale? Entonces, porque esto, en otro contexto, pues, podría parecer como una ridiculización de estas personas, de estas superhéroes. Pero lo cierto es que no. Lo cierto es que cuando tú ves la serie, en ningún momento se llega a denunciar este comportamiento, a ridiculizarlo, como de comportamiento de loca, de histérica, de... No, no. O sea, se está dando constantemente, se está avalando este comportamiento, se está poniendo como guay. Ya vemos que el chico, lo que ha hecho, cuántas veces ocurrirá esto, en garitos nocturnos, y cuántas chicas saldrán por la noche para que un chico, porque yo lo he visto mil veces, se les acerque bailando, las coja de la cintura, como ha ocurrido en este caso, y ya está. Y si le gustas a la chica, pues te sigue el rollo, y si no te gusta, pues te hace así, como un quiebro, y se pone a bailar con sus amigas. Y eso se ha hecho siempre, y siempre se ha entendido, y ha sido un código, que luego puede haber chicos que se propasen, sí, que pueda haber chicas que reaccionen mal, también, pero, en este caso, se está normalizando que cualquier chico que se te acerque en un garito con actitud flirteante, es decir, para seguir este ritual de apareamiento nocturno, que es que sigue todo el mundo, yo personalmente, pues no necesariamente, porque yo, pues lo hackeo de otra manera, con las dinámicas sociales, y entiendo, y recomiendo hacerlo de otras formas, bueno, depende, depende, porque a veces esto también funciona, pero en definitiva, la idea es, joder, o sea, el algo tan natural, como que un chico, por la noche, en ese contexto, tú estás bailando, y te coja ligeramente por la cintura, para ver si tú estás receptiva, que la respuesta, la respuesta, guay, la respuesta chula, la normalización de la violencia con el hombre, esta misandria, que sea directamente, por supuesto que sí, es perfectamente normal, aceptable, y aplaudible, que un superhéroe, repito, porque la chiquita es un superhéroe, le rompa el pie, a un mierda, porque ha osado, acercarse, a una chica que le gustaba, con una actitud, de, como lo diríamos, de, pues, pues eso, de requiebro, de, de flirteo, de, de juego, casi, ¿no? Que bien, que en estos casos, a veces también, ridiculizan, y llevan a extremos, la actitud de los hombres, a unos extremos, completamente irreales, que además, que es que, cosas que no se ven, salvo que el tío, esté completamente sonado, pero aquí, te lo ponen como algo, súper normal, y igual que es normal eso, es normal que un superhéroe, pues le rompa el pie, ¿no? Equivale, efectivamente, que te cojan, por la cintura, para ver, si estás receptiva o no, y si quieres bailar o no, pues equivale a que te rompan el pie. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Pues quiero decir que, efectivamente, vivimos en un clima, que no es el mismo clima, aunque ya estaba jodida la cosa, pero no es el mismo clima, de cuando yo empecé, a dar talleres, ahora mismo, se está haciendo esto, se está taladrando, en la mente de ellos, y de ellas, constantemente. Pues a ellas las está confundiendo, mucho también, porque por un lado, una parte de ellas, pues en un momento dado, te puede apetecer, puedes desear, que se te acerque a un chico, y por un lado, puedes estar, como resentida, decir, joder, es que no se me acercan, cuando a mí me gustaría, que se me acercase ese chico, pero por otro, te están enseñando, a odiar, al chico que se te acerca, y a reaccionar mal, con lo cual, tú como mujer, pues puedes tener, estas reacciones contradictorias, y como hombre, te están metiendo, un miedo en el cuerpo, brutal, porque te están diciendo, que en el momento, que tú, te propongas, te insinúes, intentes, entrar en ese juego, del flirteo, con una persona, que te gusta, que es algo, absolutamente legítimo, y absolutamente natural, siempre que se haga, con respeto, que eso, se está equiparando, al acoso, se está metiendo, en el mismo saco, que un degenerado, que acosa, que viola, que maltrata, se está metiendo, todo en el mismo saco, pues, claro, los hombres, están, estamos, acojonados, por un lado, por las consecuencias, que pueda tener, porque esto, ya ves tú, que, que por, por bailar, con una chica, básicamente, pues, te pueden romper un pie, o te pueden partir la cara, y eso es maravilloso, pero es que además, te están metiendo, en la mente, una y otra vez, que eres un acosador, de mierda, que eres un baboso, que eres un salido, cuando, si habrá chicos, que lo harán, gusanilmente, pero también, yo he visto chicos, que lo hacen muy bien, con mucha elegancia, con mucho estilo, y que además, tienen mucho éxito, con este tipo, de actitudes, cuando se hace bien, entonces, pero es que claro, tampoco vas a hacerlo bien nunca, si no ganas experiencia, y aquí viene, la segunda parte, y es que por un lado, te estoy diciendo, te estoy advirtiendo, por un lado, sé consciente, sé consciente, de este es el entorno, en el que, en el que, te mueves, porque claro, yo, pues tampoco soy de ver series, no soy de, no tengo televisión, en mi casa, entonces, a mí es todas estas cosas, pues me pillan, muy de refilón, yo vivo en mi mundo, Kaifeneca, de excelencia integral, y claro, cuando veo esto, pues me sorprendo, me escandalizo, no decir, oye, que la gente normal, o la gente borrega, podríamos decir, esté tragándose este tipo de mensajes, cada cinco minutos, o más, porque es que es así, o sea, en esta serie es algo, de verdad, que ofende a la inteligencia, y por otro lado, es una serie, que tiene cosas divertidas, que entretiene, que tiene cosas creativas, que tiene buenas actuaciones, es decir, es una auténtica pena, como lo están merdando todo, pero, esa es parte del mensaje, sé consciente de ese mundo, en el que vives, y sé precavido, y no te metas en líos, pero la otra parte del mensaje, es, para los chicos, y para las chicas, Kaifenecas, esto, genera muchas oportunidades, porque esto, lo que va a hacer, es generar un mundo, de imbéciles, como esta cara, que tenemos aquí, un mundo, donde, los tíos, estén acojonados, y las tías, estén confundidas, y den señales, completamente contradictorias, porque, insisto, muchísimas mujeres, disfrutan, de que, un hombre, se les acerque, que, luego ellas, puedan gestionarlo, puedan rechazarlo, puedan aceptarlo, puedan darle juego, menos juego, seguirle más el juego, seguirse lo menos, que cansarse de repente, aburrirse de repente, o de repente, que algo que no, pues que luego, que sea que sí, o sea, todo esto, es algo que una mujer, ha podido hacer toda la vida, y que, las mujeres, en general, pues, siempre han valorado, porque hace, su vida, pues, mucho más interesante, mucho más divertida, abierta, a todo tipo de posibilidades, y que ahora, te están diciendo, que no, que tienes que ser, como este imbécil, totalmente misándrica, y automáticamente, cualquier hombre, que no sea una oveja, o que no sea, alguien completamente dócil, domesticado, predecible, aburrido, y carente, de cualquier instinto, de aventura, o de, iniciativa, pues, si no encajas, en ese, ese estereotipo, eres, el demonio, y hay que romperte el pie, como mínimo, vale, ese es el mensaje, se está dando a las mujeres, entonces, claro, las mujeres, que sepan salir un poco de esto, y enviar, ser conscientes, de lo que están viviendo los hombres, del entorno en el que se mueven, y enviar, señales, pues, un poquito más claras, un poquito más inteligentes, insisto, empatizando, que es otro superpoder, que se está intentando, que perdamos, y que sobre todo, que las mujeres perdáis, entonces, las mujeres que sepáis empatizar, con los hombres, con esta situación, que veáis, mi docuserie prohibida, y que entendáis, a lo que se enfrenta a él, pues vais a jugar, con muchísima ventaja, con respecto a otras mujeres, porque, os vais a encontrar, en un mundo, donde muchas otras, la van a cagar, una y otra vez, incluso con el chico, que les gusta, porque se les está, adiestrando, y recalco la palabra, adiestrando, para tener comportamientos, totalmente, contraproducentes, y autosaboteadores, en el caso de los hombres, pues la oportunidad, es igual, o más grande, porque, por una sencilla razón, de competencia, por una sencilla razón, de que te vas a mover, en un mercado, en un mercado, donde solamente, un loco, va a ser capaz, de acercarse, a una chica desconocida, de flirtear, de dejar un flyer, de, de tantear el terreno, de ligar, básicamente, lo que toda la vida, se ha llamado ligar, pues claro, los hombres, ya no ligan, no ligan, más allá de Tinder, o de sitios, así, lo que pasa, es que eso es muy fácil, y como es muy fácil, pues hay mucha oferta, y en, de hombres, digo, mucha oferta de penes, y es muy complicado, desmarcarse, también nosotros, enseñamos a hacerlo, y me parece una maravilla, porque es, impresionante, cuando consigues desmarcarte, a nivel, a nivel online, pero, el día a día, también está repleto de oportunidades, y vas a encontrar momentos, muy mágicos, que vas a poder aprovechar, si eres inteligente, si lo sabes hackear, si lo sabes hacer bien, si lo sabes hacer de una forma elegante, y por supuesto, oler rápidamente, cuando alguien te puede meter en problemas, porque tenga esta actitud, porque esté completamente adoctrinado, en este caso adoctrinada, porque le han lavado el cerebro, y entonces lo vea todo, por ese filtro de, acosador, acosador, aunque en el fondo, pues parte de esa persona, pueda tener curiosidad, o decir aquí, que pasa, que no significa, que esa persona, se vaya a acostar ya directamente contigo, o si, vale, lo que significa, es que por lo menos, existe la posibilidad, de que dos personas, que no se conocían, se conozcan, y que por lo tanto, que su vida, pues, que ese abanico, de opciones, y de posibilidades, que se enriquezca, tremendamente, y que la vida, se convierta en algo, mucho más divertido, y mucho más fascinante, pues bien, si vosotros, sois conscientes de esto, y sois conscientes de los peligros, y hacéis las cosas, con cabeza, y calibradamente, pero no dejáis, de hacerlas, es decir, no dejáis de ser hombres, no dejáis de llevar la iniciativa, no dejáis, de ir a por lo que queréis, con elegancia, sin ser pesados, sin entrar, en ninguno de los arquetipos, en los que, esta gentuza, os quiere, hacer encajar a la fuerza, pues, si no entráis, en nada de eso, si no entráis, en nada de eso, y, estudiáis, y practicáis, las dinámicas sociales, pues la ventaja, va a ser brutal, va a ser enorme, porque insisto, no va a haber, oferta, la oferta, va a ser como la del bitcoin, va a ser muy reducida, la oferta de hombres, capaces, de provocar, experiencias, en mujeres, que se salgan, un poquito, de lo predecible, que sean un poquito, bonitas, que sean un poquito, aventureras, que sean un poquito, con, con esa energía masculina, que se está suprimiendo, desde todos los frentes, porque este es un frente, pero luego podríamos hablar, del frente, nutricional, de estilo de vida, de como todo lo que se hace, va encaminado, a reducir, la testosterona masculina, y eso, sabemos que tiene consecuencias, tiene consecuencias actitudinales, tiene consecuencias, de muchos tipos, en fin, esto era todo, porque es que, ya sabéis que a mí, el pensamiento dicotómico, no me gusta, y es muy fácil, enseguida decir, pero entonces, Mario es pro sargeo, es anti sargeo, que es, pero entonces, no, esto es muy sencillo, las dinámicas sociales, son maravillosas, el sargeo, puede ser una herramienta, maravillosa, si se usa calibradamente, y hay que ser consciente, siempre del entorno, en el que te mueves. Gracias.